Ya no es reconcilia, solo ya es punto de aparte Ahora siempre se marchó y no cumplió su parte Si me duele su partida, me dejó mil heridas ¿Qué le voy a hacer si no quiere volver? Ya se fue a la basura nuestras travesuras Mis tonas de amor en el pasado quedó ¿Y ahora cómo le hago yo? Si mis planes a su lado soy mejor En las noches me sueño y todavía no entiendo Me hizo volar tan alto, me dejó sin nada, luego me soltó Yo me bella por ella, para mí era una estrella Y la presumida no se puso celoso, el sol me la quitó Le gustaba mi sonrisa ¿Qué le voy a hacer si no quiere volver? ¿Qué le voy a hacer si no quiere volver? ¿Qué le voy a hacer si no quiere volver?